Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Yo soy Rita Félix. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte. Me permito ahora mismo compartir un video, unas palabras de motivación de una emprendedora, una joven ejemplo de superación personal. Ella es, mi estimada, es compañera de infancia de clases, Juana Delia, quien fuera reconocida por el Ministerio de la Juventud por su ardua labor y espíritu de emprendedora. Señores, nos podemos cansar cuando tenemos metas, proyectos y no vemos ningún tipo de avance. Sin embargo, estas palabras que ella comparte en este audiovisual pueden ser el motor para no desmayar. Recordándoles que, como ella dijo, nos podemos cansar, pero nunca debemos dejar de luchar hasta lograr obtener éxito. Espero que les guste y puedan compartir este contenido. Hola, hola comunidad Yitri. Soy Leslie. Y en el día de hoy, tomamos este minutito para hablar con ustedes. Una de las chicas de nuestras redes sociales me escribió que hace mucho tiempo que anda buscando algo para ella emprender. Y yo le dije, ¿pero qué sabes hacer? Y ella me dijo, no, yo lo he intentado todo, pero a mí no se me da nada. Yo le dije, ¿cómo así? Y yo la miraba porque es alguien que yo conozco y yo sé que tiene mucho potencial. Ella habla precioso y es como muy coquetita, así muy cosa. Y yo le dije, oye, pero eres muy coqueta, eres muy chula, porque tú no le das asesoría a chicas que no son como muy femeninas, que productos pueden usar. Y tú puedes cobrar por ese servicio. Y él me dijo, tú para que me lo vayan a pagar. Yo le dije, claro, tienes el coste para hacerlo. Miren, chicos, emprender no es fácil. Iniciar un proyecto no es fácil. Siempre van a haber personas que te van a mirar con mala cara. Siempre van a haber personas que van a decir que tú no tienes la capacidad. Pero tú siempre tenés que creer en tus proyectos. Y yo le dije, ¿cómo es el buen asesor de marketing? Aprovecha eso y me dicen, ay, no, o sea, todo el mundo tenemos un don. ¿Cuál es el tuyo? Otro, podemos hacer varias cosas a la vez. Los aprovechamos. Pero no digan que ustedes no tienen la capacidad de hacerlo, de emprender algo. Eso es imposible. O sea, es que no es así. Y los inicios, ningún inicio es fácil, ningún inicio es bueno. Bueno, hay veces que sí, que uno se cansa y se cansa y se cansa y se cansa de publicar. Y nadie te compra nada, nada. Pero luego tienes que saber que entonces que ese no es el hogar donde tú vas a crecer. Entonces tienes que moverte. Nosotros no somos una planta. Que la planta tiene que estar obligada donde usted la siembra. Usted como ser humano tiene la capacidad de moverse para cualquier lugar. Entonces, si las personas no apoyan tu emprendimiento, muélvete. Sigue con tu emprendimiento más para adelante. Muéstralo más adelante. Sigue. Ve a la plaza que no te dé vergüenza. Véndelo, sal a las calles. Yo he salido a las calles con mis jaboncitos. Y me he parado en semáforo a dar muestras gratis. Ah, miren, un jaboncito que estamos regalando. Solita le pica a la hora. Al día me llama uno o dos clientes. Muchas veces a veces no llama a nadie. Pero esto es parte de lo que se llama entender. Así que, chicas, no se rindan. Busquen. Aproveguen sus oportunidades. Ustedes pueden. Siempre se pueden. Independientemente de lo que otras personas pueden decir. Ustedes siempre pueden. Con placer. Les tengo con ustedes. Les sigo y nos vemos en la próxima. En la chile mía. ¡Gracias! 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 Gracias.